pero qué es esto damas y caballeros señoras y señores pero qué es esto caballeros daddy yankee daddy yankee dios mío pero qué es esto acaba de convertirse acaba de convertirse en el artista con el contrato más millonario en la historia de la música urbana la música urbana latina de la televisión latina Ozuna Ozuna la di en 100 millones y pico Ozuna la di en 100 millones y pico en la firma de daddy yankee está sobre los 300 millones de dólares a 500 millones de dólares está ahí en el medio en el medio millones de dólares que se convierte se convierte daddy yankee como dice Chris en el primer artista urbano de la división latina de la música latina en obtener este tipo de contrato en conjunto en conjunto con Universal mira lo que dice aquí Luis daddy yankee logra el contrato más grande de la música latina y presume que es por encima de los 200 200 o 300 millones de dólares ahora señores son muchos cuartos yo te voy a decir una buena necesita necesita daddy yankee eso cuartos cuánto jet privado va a comprar pero él tiene de jet privado mira dice aquí ahora no 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 él le va a hacer una segunda al que él tiene o sea mira dice ah no eso es el final que él tiene eso es otra no daddy yankee hizo este contrato según la información que establece ya la nota de prensa porque fue una nota de prensa publicada en diferentes medios de comunicación a nivel internacional el contrato también lo firmó el señor lucian gersh que también es el representante de la compañía universal music group el líder mundial del entretenimiento de la música urbana pues aclara aclara esto aclara esto que es el primer contrato de esta magnitud que hace daddy yankee porque daddy yankee siempre tenía como disquera cartel record dios mío que locura el cartel record claro pero nosotros lo estamos diciendo tan lindo pero recuerden que eso hay que ganárselo ese respeto no claro claro como que si se ganárselo que tu empezaste a a tocar dos fiertas y abajo de la mata de palma si el primer contrato el primer perdí el contrato el primer sencillo de la primera producción de daddy yankee bajo este contrato sale el 11 de septiembre es la combinación de Anuel AA Kendo Caponi daddy yankee la canción se llama don don y te casi no va a salir 9 de septiembre 11 de septiembre para que usted tenga una idea espérate al revés ahora yo te voy a dar un dato si 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 yo te voy a dar un dato viernes 9 este viernes según daddy yankee sabe daddy yankee comparo ay si daddy yankee a daddy yankee le gusta lo bueno ay si a daddy yankee le gusta lo bueno ahora la pregunta mía es la siguiente cuantos hijos tiene daddy yankee como 4 como 3 no si 3 o 4 que tiene tiene mucho ya tiene daddy yankee señorita y todo daddy yankee tiene que decirle a su esposa si ella no puede tener más hijos que él va a tener que pintar aunque sean 4 o 3 más por afuera es que no van a dar los cuartos Luis porque eso es un demasiado cuartos ahora olvídate del dinero los tataranietos yanquisistas los tataranietos de daddy yankee van a tener cuartos olvídate del dinero este contrato lo que lleva simplemente al pensamiento propio de una persona analizar de que daddy yankee se convierte en la prioridad mundial de esta compañía el contrato más grande que tiene la compañía claro que si se convierte en el top de los artistas que ellos tienen en su catálogo se convierte en el artista 1 en la prioridad de la compañía también ustedes tienen que entender que cuando tú haces una inversión de esa cantidad de dinero es porque tú lo vas a recibir o quizá el doble para atrás entonces ahí vamos entonces ahí vamos que le falta a daddy yankee por hacer que le falta a daddy yankee que colaboraciones le faltan a daddy yankee por hacer pero que sería porque daddy yankee tiene ya casi no tampoco así daddy yankee tiene casi tres décadas esto pero yo podría decir que y se ve más joven que siempre está y se ve más joven tienen que decirme atención daddy tienen que decirme cuál es la fórmula secreta daddy bendito porque bendito papi acho tienen que decirme cuál es la fórmula papi se ve más joven ahora que 40 años atrás claro hay una foto de daddy yankee eso es el dinero que hace eso claro que sí claro y como tú te recoges los cueros yo te voy a decir una vaina daddy yankee tiene un traje especial para meterse en la playa oye eso oye eso un traje especial tiene daddy yankee para meterse en la playa y no en cualquier playa y no en cualquier playa tiene que ser una playa donde quien no en guivia ni que la playa de santiago ni en cabarete ni en playa dorada yankee se baña en la playa donde solamente él se baña ahora hay que valorar la humildad de él cada persona que gana un premio y está sentado al lado de él un abrazo como si lo hubiese ganado él él abraza a osuna abraza a todo el mundo él abraza a todo el mundo o sea que es algo algo que se alegra y que siempre está dispuesto para ayudar al movimiento hermano se lo ha ganado como dije ahorita claro que sí claro que sí hay que felicitarlo por esto mira y que se le hará difícil quizá a otro artista urbano llegar a la posición de él mira por ejemplo dentro de lo que se conoce las declaraciones de bienes que se hacen cada año tú me entiendes porque el estado te exige a ti tú declaras los bienes tuyos para saber que es lo que tú tienes pero eso es allá allá por ejemplo no por ejemplo mira la declaración de Daddy Yankee Dios la declaración de Daddy Yankee del año pasado 2019 superaba los 30 millones de dólares en bienes declarados ¿cuánto cuánto? 30 millones 30 milloncitos declarados dice Daddy Yankee es la fortuna que posee Daddy Yankee aparte de algunos bienes o inmuebles que tiene también por fuera de la declaración error me dio me dio error 30 millones de dólares loco yo digo que poco para ser Daddy Yankee ahora ¿cuánto? antes de la pandemia ¿cuánto cobraba Daddy? por una presentación yo creo que no llegaba a un millón porque una vez Wisin y Andel una vez cobraban un millón doscientos de dólares de dólares de dólares mira lo de esa declaración de bienes influye solamente en estructura inmuebles efectivo y compras que usted haya realizado al cash que no va adentro de la declaración por ejemplo cuando hace negocio o inversión en la bolsa de valores ¿ah no va ahí eso? no, no va ahí porque es un dinero volátil es un dinero que puede variar que fluctúa si baja o sube ¿un millón? no, eso es calculado un billón no, eso es calculado en dominicano ah, un peso en peso dominicano oye, escucha ¿cuánto tendría? un billón no, no, no mil setecientos cuarenta millones de pesos billones millones, mil no, vi ese mil papu mil mil setecientos mil mi amor, ¿cuántas comas hay ahí? pero escúchame unidad de cena centena unidad de mil ¿cuánto qué hay ahí? ¿cuánto qué hay ahí? mil setecientos cuarenta millones no mil setecientos cuarenta millones un billón setecientos cuarenta mil setecientos cuarenta millones ajá, entonces son mil setecientos cuarenta millones un billón son mil millones es verdad pero vean acá mira estoy diciendo unidad de mil decena de mil sí sigue, sigue, sigue solo sigue en el libro amarillo de matemáticas un millón mil setecientos cuarenta millones exacto, es verdad está bien ahí sí que es un billón un trillón son cien mil millones eso te lo dan en el libro Nacho sí, loco antes del perro en la última penúltima página pero entiéndelo todavía no lo he entendido sí a mí hay un billón que un billón es mil es que un billón es mil millones ay Dios mío da terror ya tú sabes entonces entonces ¿qué le falta a Darienki por lograr? una colaboración ¿con quién? ¿con quién? ¿tú lo estoy diciendo? ¿con quién? ¿con quién va? ¿a qué le hace falta una colaboración? no dice por qué cantidad de tiempo el contrato diez años ah no, no eso no olvídate de eso no a mí me pueden matar si quieren me dan todos esos cartomates entregándome yo digo mate pero que no no es tú hacer ese contrato y que ya échate a dormir tú tienes un compromiso ahora claro pero te digo algo te digo algo así se hacen los contratos ah pero eso no le llega a todo el mundo no, no no es que no le llega tú hacer un contrato millonario en dólares después de tú tener una carrera exitosa de más de veinte años que tú recogiste es cierto ya tú Darienki con esos cuartos es lo que se va a retirar ok y manejarán entonces con el que tú haces el contrato manejarán tu plataforma o sea lo que hace la plataforma es de Darienki o será de la empresa que lo va a manejar porque ya porque hay otra búsqueda todo no me imagino que a partir de este momento todo lo que crea Darienki lo que realice como obra o arte musicalmente hablando va a quedar bajo el sustento de esta compañía no lo que anteriormente al contrato Darienki ya había creado es a partir de ahora ahora que podría traer también de de complejidad el precio de presentación de Darienki va a aumentar obviamente porque ya lo va a manejar la compañía ¿entiendes? Pina va a seguir siendo su manager su mano derecha de esta manera también podemos dar a conocer ahora que queda claro este nuevo manejo de Darienki el por qué mandaron a tumbar la cuenta del Darienki dominicano ay oh eso es por el muchacho ahora tú entiendes por qué lo mandan a tumbar pero fue el que se quitó no fue no le mandaron a tumbar la cuenta y le mandaron una notificación por implantar la identidad de Darienki ahora yo entiendo que eso hizo la compañía con la que Darienki está firmando quitó a todo el que suplenta o que tiene alguna familiarización con reproducción de música Darienki o sea que no tenga permiso tú me entiendes tú puedes ser comediante está bien tú hiciste una parodia con la instrumentale de Darienki pero con otra letra tú me entiendes pero tú no puedes utilizar la misma música y la imagen del artista porque ya no le pertenece a Darienki ahora le pertenece a quién a Universal Dios que locura ¿entiendes? Dios mío pero qué es esto ¿entiendes? es duro es duro deberían regalarle algo a ese muchacho que anda ahí ¿regálale qué? una cosita Darienki 10 mil dólares Darienki debería dar una casa a ese muchacho el muchacho le está llevando el diablo ayúdenlo yo no vi esa entrevista él dijo que fue por eso sí, sí no, por los abogados Darienki que lo mandan a tumbar todo ya tú sabes Darienki lo que tiene que agarrar es mandarle un par de dólares al muchacho y dice mira tranquilo mi hijo ponte apretada ponte uviada pero ya suelta todo eso claro ya tú sabes ese pobre infeliz dice que demandarlo dice que no que vamos a demandarlo los abogados tú sabes oye no hay un abogado más psicópata y sicario que de un artista millonario ya tú sabes señores será hasta mañana ya vamos a darlo aquí porque ¿te quieren seguir en el programa? Dios mío que locura nos vemos nos vemos será hasta mañana señores esto es Conexión Urbana Páááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias por ver el video.